Este viernes continuará disputándose el torneo de apertura de la Federación Misionera de Básquet. Será la octava y tendrá acciones en las ciudades de Iguazú, Capiobí y Oberá. Por la zona norte habrá dos enfrentamientos. El primero se iniciará a las 21 y enfrentará a Cataratas y Tirica en la ciudad de las Cataratas. El naranja buscará volver a la senda del triunfo para no perderle pisada a los líderes de la zona. Uno de ellos justamente es el elenco felino que viene de gozar de fecha libre pero que continúa en lo más alto. Media hora más tarde se enfrentarán papel misionero y siglo XXI en una nueva edición del clásico del centro de la provincia. El aurinegro viene confiado tras vencer a Cataratas e intentará repetir el triunfo en la primera ronda para mantenerse en lo más alto. Mientras que el dueño de casa querrá tomarse revancha para salir del fondo de la tabla. Por su parte, a Emo y a Lem jugarán en Oberá también desde las 21 y 30 en lo que será el único duelo de la zona sur. Ambos comparten la última colocación con seis unidades y vienen de caer en la séptima ante Mitre y Tokio respectivamente. Por lo que intentarán vencer para poder sumar para acercarse un poco más a los demás clubes.